No, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 14, Yo tengo para pagar y no me dejan pasar. ¿Solamente porque son estudiantes? Dicen que está colapsado el metro, por eso no dejan pasar. Y no dejan pasar a todos. Dicen que porque ellos van a trabajar y nuestra razón para ocupar el metro no es suficiente. Todos tenemos pases para pagar. Estamos con pases en manos. Es discriminación hacia nosotros. O sea, ellos piensan que ustedes van a una marcha, por eso no los quieren. Claro, claro. Pero la excusa es que está colapsado el metro, pero perfectamente. Mira, miren cómo van a entrar todas las personas. Que nosotros no dejan pasar. O sea, si yo trato de enchar, me van a dejar pasar. ¿Ah? Sí. Y ya sé que estamos con pases. Vamos a intentar entrar. Buenas, me permite, por favor. ¿Por qué está cerrado con esto? Porque tenemos muchos colapsos en las mezaninas y nos podemos dejar pasar mucho. ¿Por qué? Porque producen evasiones y aparte para evitar acción hasta los mismos usuarios. Oiga, pero si tienen el pase en la mano, ¿cómo pueden evadir con el pase? Es lo que ocurre, caballero. Es lo que ocurre, caballero. Pasa adelante. Oiga, disculpe. ¿Y por qué no pueden censurar ellos? O sea, hay muchos colapsos abajo, sí, era para evitar acción hasta los mismos usuarios. Pero ellos tienen la TNE en la mano. Incluso... Lo que pasa... Ya, ¿qué pasó esto? Ya, los vatos son de 5, ingresan de 5 más o menos, de 5. De 5 grados. De 5 grados. ¿Pero a mí me dejaron un trabajo? Sí. Porque son personas que están... Ya, 5, ¿ya pasó 5? ¿Para pasar 5? ¿Para pasar 5? Ya. 1, 2, 2, 3, 4... Ya, vamos. Ya, vamos. Gracias.